Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Ya me lo callo sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son las 8 de la noche Mi baile está comenzando Mi novia se está arreglando Yo me estoy desesperando Ya traigo mis botas puestas Para llegar zapateando Zapateando, zapateando Con el pañuelo de helado El pantalón de mezquilla Mi cinturón ya matado Bailar en duerme y morena Hasta quedar empolvado Este es mi gusto Bailar guapango Lo bailo junto O separado Bien pegadizo De arriba abajo Así se goza mi gente En el rancho para bailarlo ¡Suscríbete! 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 Traigo la chelera Que el rosa viene helada La botella de tequila Para invitarle a la raza Hay que darle gusto al gusto Al fin la vida se acaba Matamoros, Tamaulipas Ha nacido este guapango Para unos buenos amigos Que les gusta el zapaterado Bailando toda la noche Hasta quedar revolvado Ya nos vamos Un trailerito Y la gran victoria No ganó juntos En esta historia Hasta gente de Sonteja Que no toman las tradiciones De las cabalgazas Aquí vienen Ellos ven allá Ya es la segunda quinceañera Que celebran acá en el rancho En los terrenos del papá También de la mamá La mamá también Y bueno Aquí vienen Ella Me gusta montar caballo Y ya es pasapúl La cabalada Ya la hermana Que les gusta youlipas Y ya es laебra Y ya es la segunda silla Y ya es la segunda Y ya es la segunda L palanca Y ya es la segunda Soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo. Soy puro tamaulipeco, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo. Donde quiera el abondancho, y en cualquier chaparrotielo, ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Soy puro tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo. Soy puro tamaulipeco, llamo en la calle sin dueño, planto muy nuevo y de paso, siempre con aquel empeño, corriendo y haciendo helado. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo. Si fueras a Tamaulipas, verás a las rancheritas, montaditas a caballo, no les vayas a cantar, porque en rodas tienen gallo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Hoy nomás la pitadera, allá viene la pitadera. Esta es fiesta de rancho, sí, señor. Hoy nomás la pitadera. Si no hay pitadera, pues no es fiesta de rancho. Ya miren nomás. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos. A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tepuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera. Presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo. Motivo para impulsarle, a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros. De Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, caribos y cabalgatas. A todos y todos los paisanos, en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino. Transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Transmitiendo su visita. Transmitiendo su visita. Y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos. Hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando. Porque las envidias se van asomando si vas avanzando. Y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando. Nacimos pa' fracasar. Nacimos pa' fracasar. Nacimos pa' fracasar. Nacimos pa' fracasar. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó la quinceañera. Y 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 ya llegó la quinceañera. El abuelito. Andele, ¿cómo se llama? Don Domingo Aguilar Don Domingo Aguilar, oiga. A ver, póngase un ladito ahí sobre. Unas palabras para su nieto ya. Que se lo pase muy bonito. Y aquí estamos con él ya de su gesta. ¿Y a quién manda saludos? Mira aquella cámara de aquel lado. ¿A quién manda saludos? Esta que saca, del foco. ¿Al del foco a quién manda saludos? A toda mi familia que está en Gendresos, Texas. ¿Gendresos, Texas? Sí. Y a otra parte que está en Colorado, este, en Amarillo, Texas. Andil está bueno, pues le mandamos saludos de parte de don Domingo Aguilar. Sí. Oiga, si hay chévere o no hay chévere. Si hay chévere o no hay chévere. Pues ahí hay una poquita, pero... Barbacoa. Barbacoa, pues... Ahí tenemos unos palitos, Barbacoa, de chochitas y todo tenemos. Bueno, ya dijo, ya dijo, pues está bueno. Aquí está la buena quiseñera, don Domingo Aguilar, oiga. El día en que tú naciste nacieron con todas las flores. Y en la pila del último cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día al día. Levantate de mañana y mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. Con casmines y flores este día voy a adornar y aquí estamos, mire. ¿Por qué estamos aquí? ¿Otra vez? ¿Quién es usted de la quiseñera? Soy la mamá de Domingo. Claro que sí, la abuelita. Oiga, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí, su nombre. María Aguilar. Andale, pues nos queremos que vamos a hacer acá que estamos grabando en vivo. Y unas palabras para su nieta. Sí, que la pasen muy feliz hoy en su día. Ahora le tocó a la otra, ¿verdad? Ah, sí. Que es hace dos años, ¿verdad? Sí, hace dos años. Andale, pues nos vamos a divertir. Le mando un saludo a todos mis hijos que se quedaron allá en Estados Unidos. Andale, pues. Y a mis hermanas y todos que están en Pueducas, Texas van a encherlas. Andale, pues, claro que sí. Pues espero que nos vean hasta en vivo. Vamos a estar grabando mucho aquí en vivo. Y pues ahora sí que hoy sí traemos la antena. Y este, ¿qué le iba a decir? Ah, ¿qué va a haber de comer? ¿Qué va a haber de comer? Oh, pues, este... Y caímos, estábamos... Y morres, y nos arrabajó a través de nuestro nuevo. Y cheve. Y cerveza, refresco. Y todo, súper. Andale, muchas gracias a tu mujer que estamos por la cualita de la quise. Y muchas gracias. Y así que irá abajo, ya vamos. Y ahora sí que irá abajo, ya vamos. Y ahora sí que irá abajo del final lo que él canto en ayer. Hoy recuerdo aquel día el sol me nominó dos veces que alegría brillo por su esplendor y porque tú nacías de mi jardín el rosal más hermoso florecía. Y así que iré a ser partida mental de mi existencia dentro de mí yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien cuando iniciaron tus primeros pasos Cómo olvidas las noches que te arrullaban mis brazos Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas, y la vida es de otro color Sigue siendo mi niña, mira cómo han pasado los años Celebremos juntos tus quince años, Dios te colpe de dicha y amor Sigue siendo mi niña, la que ahora esta fiesta engalana Mariposa que hoy abre sus alas, y la vida es de otro color Sigue siendo mi niña, mira cómo han pasado los años Celebremos juntos tus quince años, Dios te colpe de dicha y amor Mariposa que hoy abre sus alas, y la vida es de otro color Mariposa que hoy abre sus alas ¡Gracias! 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 Pues mira aquí ya están sacando la barbacha de pozo ¿Eh? Clásico en ahora la tierra bien suelta mire Parece cementito bien finita verdad Está bien finita la tierra digo Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita van a ver Ahorita va Ahorita va la barbacha de pozo ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que este es el arroz para todos Si Ahorita va a ir ¡Gracias! 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 Miren nomas Bien caliente Miren nomas Eso ya no es tierra Miren cura penca y maguey Esta bien ¿Cuántas vacas mataron el día de hoy? Fueron dos y un becerro Dos y un becerro, tres Si, fueron tres Miren nomas, porque esta bien caliente Están fuertes ahí Puro vapor Puro vapor ¿Para qué? ¿Para que no la van a rebosar así? ¿Aquí no va a contar todo? ¿Aquí está la lámina? ¿Para no? ¿Para la va a quitar hasta aquí? No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahí sí, ahí, sí, por allá Miren nomas la barbacha esposa Miren nomas la barbacha esposa Miren nomas la barbacha esposa Mira, nomas está poniendo una parte para El olor, si esto hubiera volado las cámaras Pura penca, amiguela ¿Allí va? La ley de escuelas y car Jade siempre dice Que es lo que dice escuelas y car used Ahorita vamos a hacer la prueba La prueba de espuelas y caballos es Si esta pelón el hueso Es porque esta bien cosida Vamos a ver si esta pelón el hueso Miren No la otra que esta allá Vamos a ver si es cierto Ah si esta por la esquina del veñillo No, esta por este lado Esta la esquina del partillo aquel No hay otra Que le pregunte a mi abuelo Dice que hay otra Que le pregunte a mi abuelo Ahorita en la porteca la una verde Soy primo Primo Pues unas palabras desde acá Desde la barbacoa miren No pues que esta herida Ayer ya bien tarde pero Ya usted cumplió con lo suyo Ya cumplimos ya Ya cumplió y dice que es primo Si Primo Si soy primo de ella Miren que unas palabras para que enseñara No pues que se la pase y viene Porque usted se la va a pasar bien Ya claro Ya cumplió y hasta la barbacoa ahí Ya le toca divertirse al rato Con quien esta por acá Con quien esta por acá Con la amigaza de la sierra Con el amigo de la unión De donde es De la unión De la unión Está retirado ya hasta arriba Y por este lado Aquí el tío también El tío Una cara que conocí hace dos años Aquí también andamos Fue allá que dejé la mano Aquí el estacionamiento Y ahora va a ser la fiesta aquí Y acá me comparen Esta es la fiesta de la unión También También de la unión O sea en lo alto de la sierra Para llegar a ver Cuántos ranchitos son Son varios Son varios Miren nada más Ya sacan la barbacha Si queda el hueso pelón Es porque esta bien cocida Es porque esta bien cocida La ley después Siempre dice Si sale Si queda pelón El hueso Es porque esta bien cocida No hombre Que barba esta La prueba De la verdad Miren Ni para fibra Ahí quedo No va a chupar los huesos Bueno Para el rato Está bien caliente No ya quedo bien cocida Es la prueba Hueso pelón Barbacoa bien hecha También Quedo como ¿Quería no? Quedo como ¿Quería no? Cuatro Ahí va Quedo cocido Los domingos Son los domingos Los dos Papé hijo Ay me decía Por allá Quiere estar En la unión americana Pero tiene ¿Hijos? ¿Tienen hijos Hermanos por allá? Hermano Juan Hermano Juan No pudo venir No pudo venir Mi hermana Mari Rosa Lupe Paulina Tomario Bueno pues Le mandamos hasta por allá Y por acá Pues ya que vale Pasamos la prueba Hueso pelón Barbacoa bien hecha Bien hecha Ahí anda Don Domingo Papá Estaba pasando ya Dicen que fueron dos vacas Y un becerro Esa ya no es culpa De nosotros Desde que llegaron tarde Desde que llegaron Esta era para las dos De la tarde Si Yo creo que hay que sacar Los dos Porque no puede quedar El tapado Si no se quema Puro hueso ya La carne No prive lo que viene Al verlo A verlo Que arroba Que arroba Que arroba Yo huele Oh, que no voy a estar Cogido Hueso pelón Hueso pelón Hueso pelón De que va a llevar, de sesos, de ojo Le toca el manclar de los dioses Esa es la lengua Un pedacito de barbaco que me voy a echar Ahí va la barbaca de pozo Santana de 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 la barbaca de pozo ¡Gracias! 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 Los frijoles colorados que le planan Chile Color y pues bueno miren la familia apoyando siempre y la barbacha de pozo que ya hace rato la vimos miren por este lado el asado, fideos, picadillo, todo muy muy rico pues me echa que rico huele, agarro un pedazo con ella, un pedacito para que pruebe lo que es la barbacha de pozo recién salida y acá quienes están, son tías, familiares, amigos no me hagan a que la sigan toda la noche hasta que hablen miren nada más, los frijolitos rojos, colorados, el asado y vamos a ver un trondín por acá, mira la gente que está por acá de este lado pues viene desde Houston mi comparito desde Houston, ahora si va a estar fresco, bien fresco por acá y acá ya todos comiendo, aquel hasta del otro lado yo creo que no va a estar tan frío y acá miren, saludos, saludos, provecho, miren que ricos son todos los tacos de barbacoa saludos, saludos, miren cómo andamos ya toda la gente por acá, ya vamos a comer todos a mi compadre si le gustó el asado, miren y va por la revancha con la barbacoa qué más le hacemos está bien fresco por acá provecho, provecho pues bueno miren, nosotros vamos a ir a la otra parte allá viene también de Reynosa, si quieren vienen de Houston y pues vamos a disfrutar de toda esta fiesta vamos a grabar este campo de allá y va llegando más gente por acá, miren muy bueno adiós, adiós, ya vinieron a comer ya llegaron a comer y el tulleño está por ahí, miren ya empezó mi compadre a bailar, miren ya anda bailando ya y bueno a toda la gente que está por acá damos saludos ya están poniendo el escenario por allá va a estar los mora casi no se lo vean pues acá hay más gente de esto, todavía no sirven pero ahorita van a servir acá no se siente tan frío allá está bien frío ¿qué dice? bien atendido, miren mucha chieve, mucha barbacha ¿de dónde viene, compadre? de San Juan de San Juan, ¿verdad? de San Juan, ustedes son de San Juan acá Rubén, la coma bien rico porque está así que el bailongo ¿verdad? y de este lado la más bonita de la mesa ya va bien comido bien rico que está todo provecho, provecho ¿de dónde viene usted, compadre? de Morelos ¿de Morelos? ¿de estado de Morelos? de aquí de Ama, de la Cinto, estado de Ama ¿está pasando? no, pues para de qué a disfrutar la fiesta ¿son familiares o amigos? amigos amigos aquí de la familia pues bueno no, aquí está con ganas allá de aquel lado está bien frío no, hombre, aquí les tocó la gloria, mira mira que aquí vamos a grabar de aquí para allá aquí no pega el aire ¿qué? provecho, provecho, provecho miren muy bueno aquí no pega mucho frío está, está, relax, está rico pero más rica está la barbacha después hoy estamos a comer ya te hambre, ya te hambre ahorra ahorita vamos a terminar aquí y miren va a haber un buen espacio para bailar para bailar aquí está bonita fiesta y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro capitanes y puro capitanes de ese arre porque nos alcanzan que nos hambre y y y y y y y y y